Emprender y tener éxito. Vaya palabras, vaya tamaño. Emprender y éxito. El éxito sí que es una palabra bien relativa. Un buen amigo decía que cuando uno se concentra en todo lo que ha hecho en la vida, crece su ego. Pero si mira todo lo que le falta por hacer, crece su humildad. Yo le pido a Dios, en quien tanto creo y los que me conocen saben de mi amor por ese ser superior. Le pido a Dios que me dé todos los días más humildad. Mientras más humildes seamos, más cosas conseguiremos. Y emprender es una palabra que a la vez es un reto. Emprender, a diferencia de lo que se podría pensar, se puede traducir de la siguiente forma. Tú emprendes cuando estás haciendo algo nuevo, trascendente y que supone un esfuerzo para ti. Tres condiciones de un emprendimiento, algo nuevo, trascendente, es decir, importante y que supone algo vital, necesario para las personas. Con un gran esfuerzo. Y mira lo siguiente. Uno tiende a pensar que emprendimiento es crear una empresa y que haya una secretaria, una señora que sirve el café, un mensajero, unos hornos por los que sale el humo. Tal es la concepción de emprendimiento. Pero cuando tú haces eso nuevo, que es importante, que supone un esfuerzo y que beneficia a muchos, estás emprendiendo. O sea, que tú puedes emprender, por ejemplo, escribiendo un libro. Tú puedes emprender creando un fondo de inversión. Tú puedes emprender montando un canal nuevo en YouTube, donde tú viertas todo tu talento. Tu experiencia, tu bagaje, en beneficio de tantos que te necesitan. Eso es un emprendimiento también. Y cuando aquí hablemos de emprendimiento, vuelvo a esa palabra que brota de mis entrañas. Sinceridad. Yo aquí te voy a decir cosas buenas que he hecho y que te pueden ser de utilidad en este espacio que la vida felizmente nos ha puesto a compartir. Pero también te voy a decir las estupideces que he hecho, que no han sido pocas precisamente. Muy bien. Empecemos y entremos en materia. Cuando yo he hablado de emprender y tener éxito en cada conferencia, en todo el continente, veo los rostros de muchas personas que me mandan casi que un mensaje telepático. Juan Diego, yo no nací para ser emprendedor. Creo haber nacido para ser empleado. Juan Diego, yo emprendí y la verdad es que me fue muy mal. Juan Diego, no sé en qué emprender. O no tengo identificadas mis habilidades para tener un emprendimiento exitoso. O Juan Diego ya ha emprendido, pero la verdad es que ese emprendimiento no se ha traducido en un solo dólar de utilidad. Más allá de que tú de pronto encajes en alguna de esas denominaciones o que por el contrario tengas el gen del emprendedor, tengas ya que mostrar emprendimientos exitosos, por ejemplo. Más allá de la categoría reitero en la que caigas. Entonces, sí te voy a decir lo siguiente. Nadie parte de cero a la hora de emprender. Y te lo digo con conocimiento de causa. Hasta determinado momento de mi vida, concretamente, 1999, yo consideraba que había nacido para ser un empleado y que en tal virtud me esperaba una larga carrera corporativa. Vaya, vaya. ¿Qué equivocado estaba? Tuve la fortuna. Subráyalo, por favor. Tuve la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. La vida me puso a emprender y ya nunca más me quise devolver. Muchos no tienen la fortuna de ser despedidos como yo sí la tuve de un empleo que no disfrutan. Juan Diego, ¿y por qué dices la fortuna? Porque yo miro por el retrovisor a más de 22 años de distancia y le doy gracias a Dios de que me hayan despedido. Muchos otros siguen ahí, en empleos que no disfrutan, haciendo cosas que no les gustan, rindiéndole pleitesía a un jefe que no admiran, ganando un salario o sueldo bajo y esperando a que llegue el día viernes toda vez que detestan los días lunes. Señoras, señores, yo no quiero esa vida para ustedes. Por favor, si tú entonces no has tenido la bendición, la confabulación cósmica, el capricho cósmico, qué sé yo, de que te despidan, ponte tu presión. Oblígate a estar contra las cuerdas de tal suerte que veamos tu mejor versión. solo la presión alta transforma el carbón en diamante. Solo la presión alta transforma el carbón en diamante. Pese a ello, muchos mueren como carbón porque le tuvieron miedo a la presión. a ver Juan, digo, ¿qué me estás queriendo decir? Que si no me despiden, hago qué tipo de cosas para ver de qué estoy hecho. Llevas mucho tiempo viviendo con tus padres. Tienes la comidita caliente, la ropita planchada, vete de tu casa. Tienes una relación tóxica que te consume, que te perjudica, que te impide volar y que esa pareja es la piedra que impide que el globo se eleve y has perseverado. Términala. ¿Sientes que ganas algo bajo pero finalmente es un sueldo por encima de lo que gastas y entraste a zona de confort? ¿Estás conforme? El próximo mes sobregírate. Gasta más de lo que te ingresa de tal suerte que esa presión te ponga a pensar ¿Cómo diablos voy a pagar todo lo que me gasté? ¿Tienes un empleo con el que no vibras? Despide a tu jefe. Ay, Juan Diego, eso es muy fácil decirlo pero mí de la teoría a la práctica. Si tú no tienes las agallas para ir por una vida extraordinaria no te quejes de la pobre vida que hoy tienes puesto que simplemente te la mereces así de simple y estoy yendo a la yugular estoy echándole conscientemente limón a la herida. yo quiero yo quiero que después de esta conferencia virtual tú digas wow siento que voy a dar un salto cuántico con la información que hoy me dieron siento que se ha generado un punto de inflexión en mi vida. Yo quiero que como lo vivo yo a diario transites por el modo hervir cuando has visto a un depresivo inspirado cuando has visto a un emprendedor depresivo la energía alta aterriza en tu billetera digital. Hasta hace algunos años decía tu energía alta aterriza en tu cuenta bancaria. Bueno ya invertimos más nuestro dinero allí en exchange de criptos y en billeteras digitales que dejarlo en una cuenta bancaria. Y esa energía solo es posible cuando reconozcamos que estamos para mucho más de lo que hemos hecho. Cuando reconozcamos que quizá inconscientemente hemos llegado a una vida de confort a una zona de confort nadie se hace grande dentro de una zona de confort. Así las cosas tú te estarás preguntando a ver Juan yo te sigo en redes sociales y si no no te preocupes yo aquí te voy a dar un repaso rápido de mi vida. A ver Juan digo te he visto escribir varios libros eso es un emprendimiento te he visto desde hace 20 años hacer más de 75 seminarios de inversiones por internet el primero cuando casi nadie tenía un computador en América Latina te he visto con eventos de programación neurolingüística ahora te veo con criptomonedas distintos emprendimientos creaste invertir mejor tu empresa en el 2004 mirando por el retrovisor aprovechando este espacio al máximo ordeñándolo ruñéndonos el hueso que es una expresión que me encanta no dejar carne alguna pegada a ese hueso que me puedes decir Juan Diego en cuanto a consideraciones para emprender y tener éxito finalmente ese es el nombre de la conferencia lo primero que te quiero decir es lo siguiente siempre que vayas a emprender piensa que me gusta hacer qué necesidad hay por satisfacer qué problema hay que resolver y qué hago mejor que los demás yo estoy seguro que si esas tres simples preguntas se hicieran con más frecuencia veríamos más emprendimientos exitosos y menos emprendimientos fallidos qué me gusta hacer qué necesita la gente que yo la resuelva y qué hago mejor que los demás y allí en esas tres preguntas que tú te haces antes de emprender te quiero mandar desde ya un mensaje aspiro lo sea poderoso para que tu emprendimiento se monetice no solamente es emprender no es emprender y tener éxito a mi germán no me dijo Juan Diego quiero que nos des una conferencia de emprendimiento no 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 tú has sido exitoso Juan Diego quiero que le digas a la gente cómo tener éxito emprendiendo pues bien aquí lo traje ese concepto que desde mi punto de vista faculta a la persona a desarrollar un emprendimiento exitoso se llama la habilidad de alto ingreso que tenemos cada uno de nosotros óyeme bien estamos en el punto de que emprender y tener éxito al hacer y te acabo de mencionar un elemento que se llama la habilidad de alto ingreso y qué es eso Juan Diego mira tú puedes ser una persona con muchas fortalezas virtudes tú puedes ser paciente tú puedes ser disciplinado tú puedes ser honesto tú puedes ser madrugador qué sé yo tantas fortalezas y virtudes que hay pero alguna de las que mencioné paga la hipoteca con el banco no alguna de las que mencioné que hace millonario no entonces nosotros tenemos que separar entre una fortaleza que tengamos como las citadas y una habilidad de alto ingreso la habilidad de alto ingreso que cada uno la tiene o la puede encontrar y me voy a referir a ello es lo que hace mover la registradora es lo que hace que ganes plata es lo que hace que le pagues al banco un banquero no te va a decir mira yo te voy a prestar la plata para que compres tu departamento o tu apartamento dependiendo donde estés le dicen de distinta forma y me lo pagas con paciencia no 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 o me lo pagas con disciplina no 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 se lo tienes que pagar con plata con ingresos la pregunta es cuál es Juan Diego entonces de ahí el concepto habilidad de alto ingreso que es eso que tú haces tan bien que genera plata te voy a hablar en primera persona como decía don Miguel de Unamuno finalmente la persona que más conozco y a la que más quiero si tú me dices a mí Juan Diego cuáles son tus habilidades de altos ingresos para que en ese ejemplo le pagues al banco hablar y escribir señor banco venga yo le pago la deuda ¿por qué? porque me llegaron las regalías de los libros que he escrito señor banco venga yo le pago la deuda porque ya me consignaron los honorarios de una conferencia que dicté en México si yo tengo esas habilidades hablar y escribir moveré la registradora y mi emprendimiento tendrá más probabilidad de éxito hay personas a las que yo les pregunto por ejemplo ¿cuál es tu propósito de vida? y me dicen después de mirar hacia el infinito 33 horas y media Juan Diego yo creo que ser feliz yo les digo mira ser feliz no es un propósito de vida ser feliz es la consecuencia lógica de desarrollar un propósito de vida yo enseño escribo e inspiro eso pretendo y soy feliz yo impacto a millones y me lleno de millones o es que tú conoces a alguien que diga mi propósito de vida es ser un infeliz nadie te dice eso entonces ser feliz no es un propósito de vida nosotros tenemos que tener claro cuanto antes ojo con esto púrpuras te lo digo a la distancia para qué vinimos a este mundo tú no viniste a este mundo a trabajar a pagar deudas y a morirte tú viniste a trascender y mucho me temo que la manera de trascender es a través de un emprendimiento inspirador un emprendimiento en el que tú no solamente estés pensando en qué necesita la gente sino en lo que mejor haces lo que te apasiona hacer y aquello que mueve la registradora Juan Diego ¿y qué pasa? te voy a contrapuntear Juan Diego a la distancia si no tengo claras mis habilidades de altos ingresos tú las tienes claras sí escribir y hablar fantástico te felicito pero yo no las tengo claras Juan Diego bucea dentro de ti lee rodeate virtualmente incluso de inspiradores en el tema de tu interés y yo estoy seguro que tendrás luces para que eso que se te da eso que haces bien eso que te apasiona lo hagas mejor te voy a dar un secreto a ti me lo acaba de mandar un ángel gracias si tú me preguntas a mí Juan Diego te voy a poner contra las cuerdas a ti tienes cinco segundos para que me respondas esta pregunta ¿cuál es el secreto de tu progreso financiero? ¿te interesa la respuesta? muy bien frótate las manos que te la voy a dar frótate las frótate las me encanta este gesto eso es pura energía cuando tú haces así estás diciendo viene algo bueno disfruta que estás vivo por Dios disfruta que estás vivo la respuesta es todo el día hago lo que mejor hago si todo el día hago lo que mejor hago ¿qué crees que pasa con mis ingresos? son altos yo desde que me levanto a las seis de la mañana hasta que me voy a la cama a las doce de la noche puesto que duermo seis horas estoy en función de inspirar leer escribir hablar invertir ayudar cuando tú haces todo el día lo que mejor haces cuando tú buscas hacerlo todos los días mejor con pasión con ganas con determinación con tozudez recorriendo la milla extra que crees que pase con tu cuenta bancaria con tu billetera digital y no solamente lo vas a hacer sino que te vas a obsesionar con eso que haces bien para ser el mejor del mundo haciéndolo y toma nota de ello si la bala no está alta si no nos ponemos un listón alto desde ya para qué vivir el gran problema de las personas como lo decía el gran Miguel Ángel no es que se pongan metas muy altas y no las logren sino que se pongan metas bajas y las alcancen nosotros no queremos ser simplemente el mejor escritor de Colombia en educación financiera o el mejor chef de México o el mejor abogado de el Perú no, 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 no queremos ser el mejor del planeta la mejor del planeta y sus alrededores y eso incluye a Saturno Júpiter Plutón Neptuno y sus primos ya estoy poseído yo me doy cuenta de ello por un espíritu benigno las palabras salen de mí pero yo no las dicto espero que me entiendas si leíste el día que Dios entró al banco mi cuarto Exceler nos vamos a poner las metas altas púrpuras y nos vamos a aplicar a fondo vamos a regar esa planta llamada fortaleza vamos a llegar esa vamos a regar esa planta llamada habilidad para hacernos mejor en ellas que pasa cuando esas habilidades cuando esas fortalezas crecen crece tu propósito de vida y suaz eureka tu emprendimiento es exitoso uy Juan Diego pero mira qué suerte la que tienes montas tu primer seminario de criptomonedas y el seminario se agota incluso en plena pandemia ah mira tú mencionaste una palabra ahí suerte todas estas alturas todavía crecen la suerte las casualidades no existen toda casualidad es una cita decía el gran Borges cuando invertimos tiempo y dinero en nuestras fortalezas cuando hacemos mejores esas habilidades qué pasa con nuestro propósito de vida se robustece entonces ya no escribes un libro sino que es un bestseller y ya no montas un seminario sino que se te agota en cuestión de días y ya no es una conferencia ante 23 personas mi primer conferencia fue ante 23 personas sino que ya te diriges en el Auditorio Nacional de México ante 10 mil y en el Gran Rex de Buenos Aires ante 3 mil 160 y los haters siguen diciendo wow qué suerte la que tiene haya ellos pero tú que eres un púrpura tú que estás aquí por algo no por coincidencia sabes que para que tu emprendimiento sea exitoso hay entonces que dedicarte a fortalecer tus fortalezas a encontrar tus habilidades de altos ingresos y a invertir en ellas espero que haya quedado claro ese punto qué más con base con base en experiencia en materia de emprendimiento puedo decirte que sea de utilidad para ti dos cosas irrumpen en este momento en mi cerebro un emprendimiento en el siglo XXI no puede requerir siempre de tu presencia física es una tristeza que es una palabra que detesto ver a tanta gente que literalmente no se puede tomar unas vacaciones no se puede ni enfermar porque si se va de vacaciones o se enferma el emprendimiento no produce ingresos entonces le pregunto a ese ser humano y tú por qué no te has clonado en internet mira te voy a poner un ejemplo bien sencillo para que me entiendas del término clonación e ingresos pasivos mientras tú y yo estamos aquí juntos conociéndonos qué placer estar aquí yo tengo más de 700 videos en youtube produciendo ingresos muchos pocos no lo sé mientras tú y yo estamos aquí yo tengo productos en este momento en internet produciendo ingresos mientras tú y yo estamos aquí yo tengo libros corriendo por el mundo que generan regalías qué estoy queriendo decirte la generación de ingresos nunca debe requerir tu presencia física si estás ahí qué bueno al frente del mostrador pero que puedas irte un día miércoles en las horas de la mañana al colegio de tu hijo porque tiene una presentación y él se sentirá orgulloso de que su papá o su mamá vayan que tú puedas súbitamente decir un viernes hoy no quiero seguir trabajando voy a invitar a mi novia a mi esposa a cine de tres de la tarde y yo sé que mientras estamos ahí en el teatro mi empresa corre y produce ingresos ojo con esto entonces ese negocio que estás montando lleva al internet ese negocio que estás montando que vas a montar asegúrate de que produzca ingresos pasivos que son los ingresos que nos llegan sin que impliquen nuestra presencia física otro punto importante en el tema de emprendimiento después de haber abordado las habilidades las fortalezas los requisitos que son importantes tener en cuenta a la hora de emprender del tema de la clonación esto que te voy a decir a continuación imprime tu sello en tu emprendimiento en un siglo de impostores de tanta gente falsa en un siglo de eufemismos donde las palabras se disfrazan dice que para no ofender y a la gente le da terror decir las cosas de frente de manera directa nada que valga más que ser uno mismo que ese emprendimiento te identifique que en ese emprendimiento derrames lo que tú eres y a mí me encantan los ejemplos porque aclaran las cosas un emprendimiento de Juan Diego por ejemplo los que ha hecho un libro nuevo muy ¿qué pasa si ese libro no es un libro que transmite energía ¿qué pasa si no es un libro volcánico ¿qué pasa si yo en ese libro no voy a la yugular ¿qué pasa si yo en ese libro no canto más de una verdad de frente sin tapujos sin eufemismos que me van a decir Juan Diego ese libro no parece escrito por ti y supongamos que se vendan muchos libros óyeme bien sin yo imprimirle mi estilo eso será lo que se conoce como una victoria pírrica sí produjo ingresos pero no me siento bien ¿y saben por qué no me sentiría bien? porque dejé de ser yo mismo imprimir un sello mostrar tu talante sí que importa en un siglo como el actual hace poco me reunía con una socia VIP que vive en una ciudad que tiene miles de restaurantes y ella con su esposo tienen uno y yo le dije lo siguiente yo llego a esa ciudad ¿por qué habría de ir al tuyo habiendo tantos? le hice esa pregunta que no es fácil y se quedó callado y me dijo Juan Diego porque es que la comida es deliciosa es especial y yo fui a la yugular y la puse contra las cuerdas y yo le dije seguramente como la de los otros ahora sí respóndeme la pregunta ¿por qué debo ir yo a tu restaurante? y llegó un momento tal en el que se sintió tan presionada que dijo ¿sabes qué Juan Diego? yo siento que le debo poner más mi propio sello para que la gente vaya y no acudir a características comunes que uno encuentra en todo el gremio mira el servicio es muy bueno la comida es deliciosa te voy a poner música te voy a tratar bien eso te dicen todos tú necesitas algo tal impregnado en ti dado que estamos hablando del sello a la hora de emprender que eso sea inequívoco y te voy a decir lo siguiente dos ejemplos vienen a mi mente Pablo Picasso de quien me ocupé en uno de mis libros y Andy Warhol artistas los dos de Picasso se ha dicho lo que tú quieres lo que tú quieres incluso sus críticos dicen mi hijo de ocho años pinta mejor que él oye pues hasta donde llega la ignorancia pero hay algo claro tú ves una obra y dices ese es un Picasso y tú ves una obra de Andy Warhol y tú dices ese es un Warhol señoras señores eso no es poca cosa una vez me iban a contratar para una conferencia y yo dije esta es mi tarifa una conferencia presencial el organizador me dijo Juan Diego se nos sale el presupuesto hay personas que cobran menos y yo le dije estoy seguro de ello adelante contrata tú no le bajes el precio a lo que vendes aumenta el valor de lo que eres y esto sí que importa a la hora de emprender y lo vivimos con un emprendimiento llamado cero imposibles un evento de programación neurolingüística que en su momento valía casi mil dólares y nos decían Juan Diego la competencia está cobrando la mitad y yo le dije no importa nadie en 17 versiones de cero imposibles me ha dicho que curso tan caro solamente dicen gracias Juan Diego me ayudaste porque uno solo ayuda el mérito de la persona a transformar mi vida nada es caro si se libra nada es caro si se justifica yo le decía a ese organizador mire yo le puedo decir lo siguiente a usted el éxito de un conferencista no es cómo empieza sino cómo termina la gente cuando la conferencia culmina y le mostré los videos usted ha visto esto antes y guardo silencio y le mostré cómo culminar eventos con 10 mil personas con 5 mil con 3 mil personas y le dije siempre habrá opciones más baratas pero si tú optas siempre por lo barato te quedas barato otro punto importante a la hora de hacer emprendimiento tu equipo de trabajo oye me ven lo que te voy a decir al principio sin sonrojarme dije lo bueno y lo malo uno de los mayores errores que yo he tenido en el pasado a la hora de emprender es haber pretendido cobrar el tiro de esquina e irlo simultáneamente a cabecear qué estoy queriendo decirles en el pasado y creo que no me he desligado totalmente de ello pero he mejorado me ha costado delegar 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 sí que es importante por favor rodéate de gente capaz rodéate de un equipo de trabajo robusto que sea fuerte en temas de marketing digital en temas de ambición en temas de trading pero sobre todo buenas personas nada me gano yo con que tenga un tipo o una mujer brillante en mi grupo de trabajo si es mala persona no puede trabajar conmigo ante todo un gran ser humano ¿por qué púrpuras? porque no se trata de tener para llegar a ser alguien sino de ser para llegar a tener y en ese equipo de trabajo en estos tiempos y es una novedad que te incluyo frente a conferencias anteriores te recomiendo además lo siguiente ten a alguien joven cerca ten a alguien experto el metaverso cerca ten a alguien desarrollador de software cerca como va el mundo difícilmente un emprendimiento de cualquiera que sea el tema escapará del ecosistema tecnológico y tú me puedes decir ay Juan Diego pero es que mira es que yo soy músico ay Juan Diego mira es que yo pinto cuadros y a mí la tecnología que ah mira entonces tú no sabes que son los NFTs ay Juan Diego mira es que yo tengo una receta porque soy chef y a mí la tecnología que ay es que esa receta no puede ser un NFT ay Juan Diego y que es un NFT ah que bien dice que la pregunta la haces porque desconoces cómo la tecnología te impacta y tú que creías que por ser artista tú que creías que por ser chef eso no te tocaba en tu grupo de trabajo seas chef cantante abogado eh financista hotelero qué sé yo cada vez debes tener a más personas con fortaleza en tecnología en desarrollo de software el metaverso el marketing digital si algo agradezco yo porque el éxito no se lo puede uno atribuir de manera egoísta es tener en mi equipo de trabajo a personas que han recorrido conmigo un camino que han sudado la camiseta que se han puesto esa remera de invertir mejor de los cuales he aprendido que me han ayudado no solamente a tener cuatro bestsellers premios de ventas sino el botón de oro de youtube eso no es mérito exclusivo de quien habla por favor entonces tú no puedes emprender solo así tú te creas superman reencarnado en la mujer maravilla con genes de batman y robin que se yo del hombre araña por más que te creas así ni se te ocurra emprender solo yo cometí ese error y por qué se comete ese error por una palabrita de siete letras qué sé yo ocho letras llamada soberbia la soberbia es lo que te hace pensar que tú puedes cobrar el tiro de esquina e ir a cabecearlo y que tú eres el mejor cobrador de tiro de esquina y el mejor cabeceador no 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 eso es falso qué hago yo hoy en día constantemente estoy diciendo cuando me invitan a conferencias mira yo puedo ser un gran conferencista pero en ese tema no o me ponen a hacer X o Y actividad que no me sabe a nada que no la disfruto que no la paladeo en la cual no aporto valor agregado y digo eso no lo hago yo lo hace otra persona las poquitas cosas que hago yo bien en la vida las poquitas las hago todo el día como ya les dije y todos los días de mi vida trato de hacerlas mejor cuando eso pasa cuando tú incorporas esa filosofía de vida a tus hábitos diarios tienes mucha más probabilidad de que tu emprendimiento sea exitoso volvamos a los ejemplos volvamos a los ejemplos cuando yo empecé hablo en primera persona de nuevo me disculpan a dar las conferencias por el continente las hacíamos nosotros en invertir mejor corriendo el riesgo en todo sentido con mi equipo de trabajo las hacíamos pero yo decía a ver que es lo que yo mejor hago entre otras cosas escribir y hablar eso tiene que ser un éxito eso tiene que ser un éxito entonces este pechito se responsabilizaba por los resultados ¿qué pasa? si a esas conferencias no hubiera ido nadie yo no le puedo decir al presidente de turno culpa suya vea como tiene a los peruanos o los mexicanos a los colombianos a los argentinos que no pueden pagar una conferencia mía no, no, no la culpa no es del presidente ni del vecino ni del perro ni del gato la culpa es de quien asumió la responsabilidad de dar unas conferencias exitosas pero fueron un éxito ¿y por qué fueron un éxito? porque cuando tú inviertes tiempo y dinero en lo que mejor haces cuando tú inviertes tiempo y dinero en aquello con lo que vibras que seguirías haciendo incluso si llovieran miles de millones de dólares el día de mañana ¿qué crees tú que pasa? lo obvio lo predecible tu éxito así de simple invierte en tu propósito de vida invierte en tu negocio y ese es otro punto que les quería rescatar de mi experiencia como emprendedor en determinado momento de la vida vas a tener ingresos fruto de ese emprendimiento y vas a decir Juan Diego ¿en qué me gasto la plata? ¿en qué la invierto? yo siempre le digo a las personas en sesiones VIP esto ¿qué pasa? si yo te digo a ti el dinero no es un problema toma un millón de dólares ¿qué es lo primero que se te ocurre hacer con ese dinero o parte de él? la mayoría de las personas me dicen cosas como estas mira Juan Diego yo lo invertiría en criptos o lo invertiría en finca raíz o me iría a viajar por el mundo o compraría acciones en la bolsa de Nueva York respuestas variopintas dos de cada diez invierten primero en su propósito de vida eso me inquieta bastante por lo siguiente ojo púrpuras ¿tienen un dinero ya? ¿o les va a llegar? y se van a preguntar ¿qué hacer con él? ¿por qué me inquieta? porque por ejemplo si yo tengo ese millón de dólares y voy a invertir y lo primero que se me ocurre es por ejemplo criptomonedas mercado que ustedes saben que me encanta yo compro por ejemplo Bitcoin le doy la bendición ojalá suba o me voy para Estados Unidos donde también invierto y compro por ejemplo Google ojalá se valorice y migro luego al mercado Forex entonces voy a decir bueno vamos a comprar por X o Y razón el par euro dólar y digo ojalá aumente pero pregunto ¿eso depende de mí? ¿que suba Bitcoin? ¿que suba Google? ¿y que suba el euro? ¿eso no depende de mí? invierte siempre primero en cosas que dependan de ti el ejemplo de la conferencia esos eran recursos propios de invertir mejor cuando organizamos conferencias en 2016 en todo el continente si nos iba bien culpa de invertir mejor y de Juan Diego si nos iba mal culpa de Juan Diego no de otro los ganadores se responsabilizan de los resultados no empiezan a endosar culpas mucho cuidado entonces con eso que me parece a mí de suma importancia claro que podemos invertir en criptos claro que podemos invertir en acciones invertir en finca raíz en tantas cosas en educación fantástico en viajar por el mundo si algo ha demostrado una coyuntura como la actual de pandemia es que la palabra mañana ya no sabemos qué significa mañana es ciencia ficción mañana le dicen a uno no pues usted murió si una de estas cien mil variantes de COVID se murió y uno dice que postergando las cosas claro que se puede vivir la vida ustedes me han visto viajar con mi familia sobre todo pero por favor destinen tiempo y dinero primero a aquello para lo que viniste a este mundo destinen tiempo y dinero a aquello que hacen bien que se les da que les apasiona que hacen mejor que los demás otra consideración importante reinventarse reinventarse Juan Diego y es que reinventarse es un emprendimiento que no te quepa la menor vida te voy a poner aquí en alta plastilina como me gusta a mí el ejemplo fehaciente de hecho personas que me dicen bravo Juan Diego a mí me gustaría emprender pero les soy muy sincero estoy lleno de miedos de pronto que irán en mi familia si no me va bien me da miedo perder plata me da miedo el que irán me da miedo que lo poquito que he conseguido se vaya por la alcantarilla me da miedo no estar como a la altura de lo que podrían esperar de mí mis amigos en que emprendo Juan Diego yo le dije a esa persona una vez que es un caso real con esa cantidad de miedos emprenda en reinventarse para que ninguno de esos miedos tenga espacio en su vida emprender y hablo de nuevo a título personal en reinventarme en el año 2014 fue lo mejor que pude haber hecho en la vida y para resumirte la historia te dije que te lo voy a explicar en alta plastilina a mi Dios se me apareció me entró de frente a través de la programación neurolingüística en el año 2014 yo hasta ese entonces tenía un éxito relativo del punto de vista financiero pero era una persona muy soberbia era una persona que se creía poseedor de la verdad absoluta era una persona que juzgaba con una facilidad atroz con una espada afilada y me cansé de eso llegué un momento en mi vida me estoy aquí desnudando contigo intelectualmente en que yo no me soportaba así textual yo no me soportaba no me aguantaba trataba mal a la gente era duro en fin y yo le pedí a Dios ayuda y la ayuda llegó como les dije a través de la programación neurolingüística mi vida da un giro de 180 grados y pasa algo absolutamente curioso un escritor dijo una vez tus ingresos crecerán hasta donde tú crezcas como persona y otro ser humano manifestó cuando cambias lo que eres cambias lo que haces ¿por qué me traes esas dos frases a colación Juan Diego? porque son ciertas yo empecé a mejorar todavía con un camino largo por recorrer esa faceta de ser humano y eureka los ingresos se dispararon había personas que llegaban y lo digo con profundo orgullo desprovisto de vanidad de México de España a sesiones en Medellín en mi oficina pudiéndolas tomar por Skype en ese entonces hoy por Zoom pero venían acá y me decían yo no vine a preguntarle en qué invierto si compro euros si compro acciones yo quiero que la transformación que percibe en usted yo la viva y decía wow wow ¿ya ven por qué la frase cuando quieres más ingresos crece más como persona tus ingresos crecieron hasta donde tú crezcas como persona es cierta eso pasó y después monté un evento donde hacía yo un vaciado de toda mi experiencia que ya les he mencionado cero imposibles lo inauguré en México en el año 2016 ahí en Ciudad de México en reforma junto al ángel de la independencia y ese evento fue un éxito brutal y eso fue fruto de una reinvención y tú te preguntarás Juan Diego a ver si yo tengo miedos importa el que dirán o si no me importa el que dirán si le tengo miedo al fracaso sin que yo sepa todavía qué es eso porque para mí fracaso es experiencia y aprendizaje me preocupa lo que diga mi familia estoy pensando mucho en las apariencias siempre pero si así no fuera Juan Diego siento que estoy en zona de confort siento que me visita el conformismo siento que no me exijo como por ejemplo tú te exiges me falta disciplina procrastino mucho postergo siempre las cosas perfecto necesitas reinventarte ningún emprendimiento es fuerte si la mentalidad del emprendedor es débil llévate esto por favor hasta la tumba ningún emprendimiento es fuerte si la mentalidad del emprendedor es débil y cuando tú te concentras que es una conferencia fantástica que yo tengo que se llama personalidad arrolladora brutal esa conferencia cuando tú te concentras en esa parte mental en que no te importa el que dirán vamos vamos hacia adelante vamos con convicción soy un hijo de la autoconfianza el mundo te queda pequeño y te conviertes en lo que yo he llamado un inspirador ambulante tú me estás viendo en este momento y como yo estoy seguro que coincides en que hay gente que tú quieres volver a ver wow que energía que mentalidad que conversación tan interesante y hay otros digamos las cosas y eufemismos que en mi país los llaman bultos de sal dios mío esas personas que tú saludas y te responden que como estoy no pues regular para no preocuparlo como cuando usted era pobre y tú cuentas hasta 100 para que baje la temperatura de tu sangre y no insultes a ese interlocutor y piensas estoy seguro de que esta persona tiene problemas financieros y después hablas con esa persona unas palabras más no te quedes ahí y te dice lo que tú tenías claro tiene problemas financieros pero que podía esperar la energía de nuevo te lo digo lo importante se repite la energía de un ser humano aterriza en su billetera digital que quede entonces un reto tu emprendimiento va a ser mucho más exitoso si tú inviertes más en ti tu emprendimiento va a ser mucho más exitoso o lo vas a encontrar si no has emprendido si te reinventas yo me reinventé en el 2014 me reinventé y reinventé no significa que ya no tenga defecto los tengo todos todos mucho más que tú pero había otros que me saboteaban muchísimo y eso sí con la ayuda del creador de Dios los he ido dejando atrás preguntémonos entonces que tanto nos tallamos que tanto nos exigimos que tanto nos incomodamos que tanto estamos saliendo de esa zona de confort yo era de los que decía por ejemplo en determinado momento a mí los aeropuertos me gustan con mi familia no quiero ir a dar conferencias a otra parte y sabes que el que va a ser será el que va a ser será tú puedes decir una cosa y Dios tiene otro plano iba yo para Buenos Aires a visitar a unos amigos con mi esposa hicimos escala en Lima Perú y cuando hicimos escala en Lima Perú me tomé una selfie en el avión aquí estamos en Lima y me empezaron a mandar mensajes y mensajes que donde te vas a presentar que donde la conferencia y yo no 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 si no va a ser ninguna conferencia simplemente estoy de vacaciones y estoy aquí haciendo escala en Lima Perú y de inmediato se activa un chip y hijo ese chip Juan Diego estás muy cómodo estás muy cómodo ¿por qué no te vences? ¿por qué no te sales de tu cuerpo? ¿por qué no dejas de repetir los aeropuertos no me gustan sino con mi familia y emprendes una gira de conferencias? vaya vaya la segunda conferencia de esa gira primero fue Bogotá la segunda fue Lima Perú y me acuerdo con gran placer lo que fue esa experiencia y yo ahí hablaba decía cuando recorremos la milla extra cuando nos incomodamos cuando nos reinventamos cuando nos salimos del cuerpo cuando pensamos distinto cuando conocemos a personas que nos cambian el chip que nos dan información amigos virtuales que son leyendas cambia tu vida cambia tu vida y no me puedo ir de ese punto sin decirte a ti que eres emprendedor o quieres emprender o está pensando emprender que nosotros vinimos a vivir lo que yo he llamado la teoría del wow la teoría del wow es muy simple ¿qué pasa cuando tú hablas con personas de las que dices wow ¿qué pasa cuando tú ves videos documentales por ejemplo en YouTube en Netflix de los que tú dices wow ¿qué pasa cuando tú viajas a destinos de los que dices wow fácil tu vida es wow ven a las antípodas a la otra orilla ¿qué pasa cuando tú hablas con disque los amigos con los que no tomas sino aguardiente pisco tequila fernet que no hablan sino de emborracharnos de lo difícil que está la vida ¿qué pasa cuando tú ves noticieros de televisión que parecen más noticieros judiciales ¿qué pasa cuando tú ves realities ¿qué pasa cuando tú vas a los mismos destinos de siempre en vacaciones de los destinos aburredores que has visitado 48 veces y media que tu vida es normal lo normal púrpuras lo normal apesta lo normal aburre nadie recuerda los normales los normales son demasiados como para que la historia lo recuerde la historia solo recuerda a esos emprendedores diferentes arriesgados resolutos irreverentes que son capaces de trascender poniéndole la impronta a lo que hacen y eso solo es posible cuando sean capaces de ir más allá de sus temores y de los límites que a sí mismos se han impuesto yo me podría aquí detener en muchas más consideraciones fruto de esa experiencia pero en lo que ataña sugerencias creo yo haber resumido las que con base en mi vida más creo que puedan serte de utilidad en esta parte que viene antes de las preguntas quiero migrar a otro tema fantástico a ver Juan Diego listo quiero emprender voy a seguir trabajando en mí voy a desarrollar más la inteligencia emocional voy a poner metas más altas me voy a clonar voy a tener amigos virtuales voy a concentrarme en habilidades de altos ingresos me voy a poner más presión todo lo que tú me has dicho aquí Juan Diego y te lo agradezco por eso ya somos amigos ojo ya somos amigos así de simple ya somos amigos tú y yo hasta que nos demos la mano un abrazo púrpura en una conferencia muy bien Juan Diego en que emprendo yo siempre digo en esta conferencia de emprender y tener éxito lo siguiente no hay un emprendimiento de talla única yo no te puedo decir a ti a la distancia mira tú que me estás viendo sí 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 tú la niña de gafas hermosa por demás pon un negocio de montallantas si tú joven el joven atlético que me está viendo allá púrpura con mucha energía pon un negocio de consultorías legales si tú otro que estás por allí agazapado que no querías preguntar claro 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 pon tú un negocio de coaching en transformación de vida yo no puedo recetar x o y emprendimiento para todo el mundo el emprendimiento debe brotar de las entrañas de cada uno como brota un propósito de vida yo a la gente le ayudo a encontrar su propósito de vida pero yo no le puedo decir como coach a una persona mira tu propósito de vida es este esa persona me va a decir un momentico Juan Diego quien diablo está creyendo usted para que me diga a que vine yo a este mundo de igual manera a ver Juan Diego yo te agradezco que me des luces pero como así que me vas a decir en que emprender no 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 es que el emprendimiento no es un blue jean que le queda bien a todo ni un zapato o vestido de talla única ahora bien hay sectores que tienen un potencial brutal de cara al futuro y que desde mi punto de vista y es uno más si que permitirán tener más probabilidad de éxito a la hora de emprender ejemplos sectores como marketing digital ciber seguridad sectores como robótica inteligencia artificial criptomonedas metaverso big data internet de las cosas vehículos coches eléctricos concentrarnos en el ser entretenimiento salud vida fitness saludable esos sectores y se me escapan algunos con absoluta certeza si que tienen futuro entonces si tú me dices a mí a ver Juan Diego como te parece que te doy una revelación divina una epifanía no sé no sé tengo el pálpito de que tengo que volver a producir discos de vinilo perdón muchos de ustedes a lo mejor no saben ni que es un disco de vinilo los discos de vinilo son discos de nuestra generación era una especie de platillo volador que uno ponía encima de un aparato daba vueltas y sonaba ¿cómo vas a hacer eso si eso no lo usa nadie? ay Juan Diego mira yo soy un romántico y creo que debemos volver a transportarnos a caballo ya me entendiste hay que emprender en aquellos sectores calientes y con calientes me refiero a sectores en los cuales la demanda se incremente cuando aumenta el ingreso que la gente tiene más plata consume más eso fantástico dedícate a eso pero solo tú repito de tus entrañas cual volcán que erupta debe salir el emprendimiento a mí hay cosas que me encantan tú sabes mi propósito de vida inspirar y transformar la existencia de millones de seres humanos en dos temas educación financiera y crecimiento personal pero la educación financiera cada vez le meto más tecnología y lo decía en el chat de esta semana yo soy especialista en finanzas pero te digo algo si yo no me hubiera actualizado por ejemplo en todos estos términos de criptomonedas metaverso defy blockchain todos estos términos nuevos me queda obsoleto entonces si educación financiera si con tecnología con tecnología y transformación de vida si pero por zoom y ustedes lo han visto en mis redes sociales gente de todo el mundo pero aquí estamos usando la tecnología tú y yo no estamos en este momento usando la tecnología no compramos criptomonedas no compramos NFTs certificados de arte digital cada vez el mundo va hacia más tecnología ya por ejemplo es que déjame me conecto a internet ya no se dice así tú sabías eso por ejemplo ya eso es redundante es que estamos conectados en internet constantemente y tan simple es como que tú tienes tu teléfono móvil en tu bolsillo y suena porque te llegó un mensaje de whatsapp estás conectado a internet cada vez vamos a respirar más tecnología entonces no se trata solamente de que tú sigas diciendo que eres bueno reitero como psicólogo como pintor como cantante como futbolista como experto en multiniveles no 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 solamente es eso es llevar la tecnología a cada uno de esos sectores es apropiarte de eso miren el entusiasmo tan brutal de ese seminario que estoy haciendo el Medellín la próxima semana se agotó hace 20 días los cupos y el que voy a hacer el marzo 7, 8, 9 criptomonedas para no expertos online y en vivo hay un apetito brutal brutal ¿por qué? porque la gente quiere nuevas alternativas más opciones quiere desprenderse de una cuenta de ahorros la gente ya no quiere una cuenta de ahorros con una inflación bien alta y una cuenta de ahorros dando el 1% anual ¿qué significa eso? estoy perdiendo plata todos los días entonces si nosotros no conocemos ¿qué opciones hay para invertir? que supongan adentrarnos en más tecnología vamos a seguir rezagados entonces sí que es importante para cualquier tipo de emprendimiento que nos impregnemos más del factor tecnológico haz un ejercicio este fin de semana con tus amigos o con tus familiares y les pregunta súbitamente sin mediar palabras así mirando fijamente ¿qué opinas tú del metaverso? haz esa pregunta te puedo garantizar algo sobre todo si es familia hay 10 personas que les preguntes 8 no tienen idea y de esas 8 7 tienen problemas de ingresos o de altas deudas te lo garantizo te lo firmo como si fuera un notario público a ver Juan Diego me parece interesante eso ¿qué? de 10 8 no tienen idea de que es un metaverso y de esos 8 7 tienen problemas de ingresos o de altas deudas te lo puedo garantizar ay que coincidencia a mayor ignorancia más pobreza quítale la palabra coincidencia no 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 es coincidencia entonces mientras mucha gente se ha hecho rica millonaria en los últimos años con criptomonedas mientras cada vez más personas llegan al metaverso hay otras que se quedaron en el siglo 19 ni siquiera en el 20 ¿qué mensaje a manera de la frutilla del postre Juan Diego me estás queriendo dar ahí? mañana es tarde para que te metas en los principales temas de tecnología del mundo así tú seas psicólogo cantante pintor chef poeta literato astronauta o lo que se le parezca un emprendimiento que no consulte la tecnología hoy en día es ciertamente peligroso yo no me quiero apropiar mucho más tiempo de la palabra yo estoy seguro que siendo una hora y veinte el tiempo transcurrido quiero que abramos un espacio de discusión hagan las preguntas que alguien tengan recordándoles antes de abrir esta discusión lo siguiente arroba invertir mejor es el nombre de nuestras cuentas en redes sociales para los que no me conozcan arroba invertir mejor y simplemente les quiero dar a la distancia un mensaje final tú naciste para brillar tú naciste para ser indomable tú naciste para desafiar el statu quo tú naciste para vencer todas las probabilidades que estaban en tu contra tú naciste para constituirte en un auténtico milagro si tú tienes dudas de eso de todo lo que te acabo de decir solo asegúrate que tu corazón de aquí en adelante lata más fuerte que tu mente vuele más lejos y que tu sangre simplemente te haga hervir no es más no es más qué placer qué placer qué placer Juan Diego haber podido haber vivido toda esta conferencia que nos has hecho entrar en un mar de emociones muy pero muy grande la verdad que personalmente te quiero agradecer y seguramente cada una de las personas deba estar tan inmerso en la información en el contenido y en las emociones y en esta motivación que tú nos transmites así que nos sentimos sumamente agradecidos a ti y nada yo te invito a ti que estás del otro lado también que puedas extender tu aplauso fervoroso cálido a nuestro gran Juan Diego Gómez porque la verdad es que si tú te quedaste ahí enfocado enfocada en lo que Juan Diego nos estuvo compartiendo créeme que te vas a animar a poder extender las alas y a lograr los sueños que te propones tener esa calidad de vida que deseas y los objetivos tú te los propones pero cree en ti por sobre todas las cosas así que Juan Diego nada te aplaudimos virtualmente muy pero muy agradecidos deja ahí gracias gracias Juan Diego gracias gracias prende fuego el chat al gran Juan Diego Gómez la verdad porque siempre lo decimos nosotros quienes nos entregamos de manera desinteresada ¿sabes qué? nos viene muy bien una caricia y ese gracias ese aplauso créeme que nos hace muy bien y nos anima a seguir por este camino de cambiar vidas así que nada Juan Diego muchas gracias y la gente en el chat también te está agradeciendo y vamos con las preguntas Alejandra te dice ¿cómo poder encontrar mi propósito de vida? Alejandra mira yo te voy a dar sugerencias específicas lo primero mira bien qué se te da qué haces bien todos tenemos cosas en la vida que hacemos bien que nos gustan más que otras lo segundo lee mucho sobre todo libros inspiradores si tú por ejemplo sin costo alguno eso vas a mi canal de YouTube invertir mejor online hay varios videos en los que yo digo cuáles son los libros que más me han inspirado ¿por qué leer mucho? porque cuando tú vas leyendo se te van ocurriendo cosas un escritor es ese amigo que no conocimos pero que nos cambia la vida lo tercero donde puedas servir hazlo ejemplo puede ser voluntaria o ayudar en un hospital en una iglesia en un colegio en una junta de acción comunal yo he visto por ejemplo que mucha gente en Cero Imposibles el evento del cual les hablé encuentran su propósito de vida ayudándole a los demás y me han dicho Juan Diego ¿sabes qué? encontré una faceta que desconocí en mí me convertí en un coach natural me he dado cuenta que ayudarle a los demás a superar problemas se me da me gusta muchísimo entonces si buceas dentro de ti para buscar esas fortalezas lees y te haces amiga de inspiradores y fuera de eso practicas el servicio es más fácil que encuentres un propósito de vida Alejandra y no te angusties no te angusties es muy probable que yo tenga más años que tú no te conozco pero lo intuyo y no siempre tuve así de claro como lo tengo hoy mi propósito de vida pero sí que me ayudó sí que me ayudó servir recuerda la frase impacta a millones y te llenarás de millones y recuerda lo otro también cuando tú pones tus habilidades de altos ingresos al servicio de tu propósito de vida la registradora la billetera digital hacen fiesta se alegran ¿listo? servir servir y servir 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 que interesante Juan Diego César López te cuenta me fue mal en los negocios y te pregunta ¿cómo empezar nuevamente desde cero? César bienaventurados los que están en el fondo del pozo porque no les queda sino mejorar César los 10 primeros negocios que yo hice por internet en el mercado en el mercado forex es decir el mercado divisas ¿sabes en cuántos de esos 10 acerté? en ninguno es decir un chimpancé ilustrado habría tenido mejores resultados en esos 10 negocios que la persona que tienes al frente y yo dije lo siguiente a ver si yo perdí en 10 alguien ganó obvio entonces si esa persona o esas personas ganaron y yo no eureka esto se trata de conocimiento y no de claudicar ¿sabes qué pasó César a los 4 años de esa historia? concretamente en el 2008 yo ya vivía del trading en el mercado forex y había logrado tener libertad financiera Juan Diego ¿qué moraleja me quieres dar? los problemas no hacen sino volver más épica memorable la historia de quien estaba destinado a trascender y mientras te digo esto César la sangre ya me huye que profundo que profundo que profundo César a poner en acción a ponerse en acción inmediatamente Andrea Salazar te pregunta y nos los han preguntado mucho en el chat ¿cómo empezar en el mundo del metaverso? me puedes dar algún ejemplo en el mundo del metaverso se puede empezar de varias formas por ejemplo uno puede invertir en acciones que ya tengan sus narices puestas en el metaverso ejemplo acciones como Apple como Google como Nvidia como Facebook que incluso ayer bajó muchísimo te la encuentras mucho más barata esa es una manera pero hay otra figura que se llama el ETF un ETF ETF es como un fondo que está compuesto de esas acciones entonces cuando tú inviertes en ese fondo es como si compraras una partecita de cada una de esas acciones no destinas tu dinero a una acción en particular sino a un fondo que a su vez invierte en todas esas acciones esa es una segunda manera la otra a través de criptomonedas ejemplo hay una criptomoneda que a mí me gusta mucho y que de hecho la he venido mencionando de tiempo atrás que se llama Mana Mana es la cripto que uno usa para comprar terrenos digitales y NFTs en Decentraland Decentraland es una realidad virtual que hace parte de lo que se podría llamar como metaverso entonces puedes invertir de varias formas ahí te mencioné por ejemplo tres pero sin duda alguna ese tema supone una nueva revolución en internet mucha gente cree que metaverso es lo que se llamaba Facebook no, no, no Facebook cambió de nombre ya contrató a 10 mil personas solo en Europa para desarrollar metaverso pero en el metaverso están ya de frente muchas compañías muchas compañías que están viendo en esa realidad paralela porque el metaverso es otro universo donde simplemente vamos a vernos en calzas prietas para distinguir cuál es realidad y cuál es ficción y que se va a seguir desarrollando de una manera brutal de cara al futuro ahí vamos a estar dando conferencias ahí vamos a estar visitando una galería ahí vamos a estar sintiendo incluso porque es que no solamente es que con unas gafas de realidad aumentada nos vamos para otro mundo no, no, no hacia donde apuntan los desarrollos tecnológicos es incluso a que podamos sentir sentir con guantes lo que estamos viviendo eso eso suena fantástico y ya no es ciencia ficción ya el metaverso funciona ya el metaverso funciona Descentraland es un ejemplo de metaverso para ponértelo de una forma recuérdanos Juan Diego cuando es el lanzamiento de criptomonedas para criptomonedas para no expertos que vas a estar impartiendo mira la otra semana ya hay un evento en Medellín pero ya no hay cupos para eso pero hay un evento online marzo 7, 8 y 9 marzo 7, 8 y 9 de 6 de la tarde a 10 de la noche esos 3 días son 12 horas en total hora de Colombia y la información la pueden ver en invertirmejor.com simplemente es el sitio web de mi empresa invertirmejor.com van allí a tienda virtual y ahí ven la información de criptomonedas online para que se puedan matricular marzo 7, 8 y 9 vamos a estar dictando ese evento de 12 horas a través de internet yo te cuento a ti que estás ahí yo a lo largo de estos años me he vuelto sumamente selectivo y te quiero contar que me he inscrito en el curso él no lo sabe en lo más mínimo en lo más mínimo en el curso de criptomonedas para no expertos a mí personalmente me fascina me atrae no sé o sea es un tema que sinceramente no lo sé no es mi campo pero sé por supuesto que es el futuro inmediato y tenemos que estar entrenándonos para poder capacitar el día de mañana en esto ¿verdad? y tenemos que aprender y en esto de ser selectivos yo te invito a que puedas también generar una fuente de ingresos en el mundo de criptomonedas y que puedas entrenarte con Juan Diego Gómez lo único que tienes que hacer es entrar a su website a su página web invertirmejor.com y ahí seguramente te va a ir llevando solito ¿verdad Juan Diego? Hermano es una droga absoluta mira yo te cuento muy rápido porque sé que el tiempo es limitado en lo siguiente en el año 2000 yo digo con pues con mucha satisfacción dicté mi primer seminario de inversiones por internet pero una cosa es dictar un seminario de inversiones por internet hoy y otra cosa es en el año 2000 eso era ciencia ficción para muchos ciencia ficción y yo le decía a la gente desde ese entonces que ese computador no sea el florero más costoso de tu casa el computador está para producir ingresos igual el celular hoy en día igual el celular el teléfono móvil hoy en día infortunadamente muchas personas no los que están acá viéndonos desaprovechan ese computador a mí por ejemplo me llama mucho la atención lo siguiente ¿cómo es posible que el desempleo más alto que existe en el mundo sea en la población joven si son los jóvenes los que más acceso tienen a la tecnología de internet y es en internet donde más se produce plata entonces yo me pregunto ¿qué están haciendo muchos jóvenes? mi respuesta es que a lo mejor están desaprovechando internet es una cosa de locos pero no lo estoy diciendo yo hoy en el 2022 lo estoy diciendo desde el año 2000 y dicté 76 seminarios de inversiones por internet pero solo desde hace algunos meses Germán estoy desayunando almorzando o comiendo pues como se dice en México y cenando criptomonedas estoy absolutamente inmerso porque es un tipo dentro de los muchos defectos que tengo ese es uno obsesivo cuando yo me meto en algo es de lleno completamente de lleno completamente él me preguntó alguien por ser imposibles Juan Diego ¿cuándo vas a volver a ser imposibles? no por ahora porque estoy metido de lleno en criptomonedas y es una droga absoluta sin duda sin duda sin duda así que jóvenes a empezar a hacer buen uso del recurso la tecnología para ustedes mucho más que para nosotros que tenemos algunos añitos más ustedes como decimos en Argentina lo tienen que manejar de taquito no uses esa herramienta ese recurso para evadirte para entretenerte o quizás momentáneamente pero utilízalo a tu favor y tú manejas muchísimo mejor que nosotros la tecnología así que no tienes excusa alguna la última pregunta Juan Diego y te despido Paola Canales de Perú te dice ¿qué libros podría buscar para aprender para aprender a salir de mi zona de confort? hay un libro que se llama hábitos de ricos cuyo autor conozco bastante y hay otro libro que se llama menos miedos más riquezas cuyo autor conozco bastante que te pueden ser poderosísimos para ese propósito mira pongo la mano en el fuego por ese autor Juan Diego ya intuyes cuál es el autor nos sentimos muy pero muy contentos de que hayas estado con nosotros en serio te mandamos un abrazo cálido tú que estás ahí no dejes de saludarlo de agradecerle a Juan Diego de seguirlo en las redes sociales arroba invertirmejor metete capacitate con Juan Diego que estás en buenas manos y créeme que todo va a ir muchísimo muchísimo mejor no sé Juan Diego si quieres decir algo antes de despedirte mira solamente le quiero dar gracias a Dios primero que todo gracias a la vida gracias a ti Germán por esta invitación por poderme acercar con un conocimiento que no estallado en piedra no me las sé todas pero ten la seguridad de que se entrega con todo el cariño a este mundo vinimos a transformar vidas deja de pensar en el dinero el dinero solo es la consecuencia lógica de algo que haces bien y que eso que haces bien sea inspirar ayudar y que ese prójimo esté mucho mejor de lo que estuvo ayer no es más Juan Diego un abrazo grande 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 y que todas las bendiciones de Dios para tu vida para tu equipo para tu familia para que puedan también seguir modificando transformando vidas y que el trabajo sea próspero para ti y para todos los tuyos un cariño muy pero muy grande gracias un placer igualmente vamos quedamos en modo hervir y quien dijo miel quedamos en modo hervir señoras señores la verdad que que lujazo que acabamos de tener que lujazo que acabamos de vivir que lujazo que nos da la vida verdad sabes cuando vivimos estas experiencias a mi me hace pensar en que tengo que disfrutar el momento y tengo que aprender a reconocerme y decir caramba carajo todo lo que hice para poder disfrutar permítete disfrutar acabamos de terminar un tercer día donde ya pasó el doctor César Lozano pasó Antonio Arreguín pasó Josh Senaga pasó Vilma Núñez hoy tuvimos la posibilidad de estar con Tito Galvez y con Juan Diego Gómez y créeme que si esto te pareció satisfactorio mañana y pasado se vienen días de locos de locos de locos de locos quiero contarte un poquito que vamos a vivir el día de mañana mañana voy a estar yo personalmente saliendo de mi rol de conductor de host para poder entregarte mi conferencia ventas sin límites donde vamos a hablar de ventas donde nos vamos a meter de lleno en cómo funciona el cerebro del consumidor vamos a reconocer cómo poder inducir a nuestro cliente a que compre no te voy a adelantar mucho más te quiero hacer saber que trabajamos con un método que funciona en cualquier producto cualquier servicio e incluso como se lo pregunté a Jürgen Klarich y a Carlos Master Muñoz un día producto o servicio y me respondieron plataformas si tú te dedicas a la comercialización de productos comercialización de productos perdón productos servicios o plataformas créeme que lo que te vamos a enseñar mañana va a ser transformador para tu mundo comercial y a las 7 de la noche horario Perú viene el gran Jürgen Klarich ni más ni menos el mero mero Jürgen Klarich para hablarnos de bienes raíces de las nuevas tendencias de bienes raíces para todos los agentes inmobiliarios de todo el mundo para los brokers para la gente que está en el mundo inmobiliario se viene lo más pero más bonito la verdad que a lo largo de estos años he conocido muchísimas personas en el mundo inmobiliario que se dedican a proyectos no sólo a vender o alquiler de inmuebles sino que a proyectos sumamente serios riesgosos y vamos a estar viéndolo mañana con Jürgen Klarich el domingo va a estar Pedro Castre que nos va a estar hablando de finanzas vamos a estar metiéndonos en la inteligencia financiera con Jürgen Klarich con Jürgen Klarich con Jürgen Klarich